Como Administración Distrital nos sentimos honrados de participar de una nueva versión de Expo Bar. En esta oportunidad presentaremos desde la Secretaría de Gobierno y demás entidades de la Administración un nuevo instrumento que permitirá mejorar sustancialmente la calidad de la rumba en Bogotá. Presentaremos el Decreto 372, conocido como el Sello Seguro. Bogotá es la primera ciudad en tener un reconocimiento de estándares de altísima calidad y excelencia para aquellos bares que cumplan con todas las normas de convivencia y generar un buen entorno para sus clientes y sus usuarios. Es por esto que queremos invitar a todo el gremio de bares de la ciudad y a las empresas relacionadas con este sector a participar de una nueva versión de Expo Bar para que conozcan este instrumento y puedan mejorar los estándares de calidad de sus establecimientos.